Podemos ver que está en una excelente condición líquida, semilíquida, para que ésta entre perfectamente en las frisuras. Bueno, para realizar el siguiente paso, utilizaremos retazos de este unicel de poliestireno y agregaremos de la siguiente manera. Procederemos a mezclar este material con la gasolina, vemos que muy fácil se disuelve y tendremos que agregar más retazos de este material de poliestireno y aún nos queda todavía muy líquida la mezcla. Ahora agregaremos más poliestireno hasta que tengamos una consistencia plástica. Una vez que diluimos el poliestireno y tenemos una mezcla plástica y un poco líquida para que ésta entre perfectamente en la frisura de la losa que tenemos, del empalme de la losa, procederemos a agregar este impermeabilizante para que selle todo el tipo de poro que tenga y frisura. Bueno, aquí tenemos una frisura de un empalme de la losa, podemos ver que está en una excelente condición líquida, semilíquida para que ésta entre perfectamente en las frisuras y procederemos a puntar de esta forma nuestro impermeabilizante. Bueno, podemos ver que perfectamente se cerró cualquier espacio de esta frisura, como si fuera un poquito de agua pero a la vez plástica, para que ésta nos selle completamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vemos que es muy manejable, con esta proporción que le dejamos. Y este sería el proceso de aplicación de nuestro impermeabilizante de poliestireno con gasolina.